Música Bueno, estamos acá en Trinidad en este momento vamos a hacer un pequeño resumen de estos días pasados y les voy a contar un poquito cómo llegué hasta acá de cómo vino hasta Cuba, de Cancún o de Playa del Carmen mejor dicho ahí pueden contactarse con, hay dos opciones que se las voy a dejar por escrito para ir a Cuba llevando unas maletas con ropa, cosas de aseo, higiene, desodorante, maquillaje para mujeres cosas así, o sea, ellos te pagan el pasaje para ir a Cuba a cambio de que vos lleves dos maletas a Cuba entonces, desde el aeropuerto de Cancún ahí te encuentras con, en mi caso con Aldo, que es con quien vine digamos, él ahí mismo te entrega las dos maletas casi que ni las tocas, ahí las puedes revisar si quieres a ver qué hay en las maletas, no hay nada raro no están traficando drogas, ni nada, ni ametralladoras, ni nada por el estilo son cosas legales, nada más que son cosas que no se consiguen fácilmente acá en Cuba entonces, bueno, las envían de afuera entonces, dejas las maletas, te dan las maletas ahí en el aeropuerto vos las subís a la cinta y listo, no las tocas más, después te bajas en el aeropuerto de Cuba ahí hay una persona esperándote que te va a recibir las maletas en el caso mío, yo venía con otros dos argentinos más que conocí ahí, de casualidad, una parejita ellos, bueno, él no tuvo problema ella y yo tuvimos que pagar ahí como un impuesto por estar llevando cosas demás, digamos tuvimos que pagar 50 dólares que no estaban en los planes y que por un momento como que te hace dudar un poquito pero bueno, acá en Cuba te contactas con una persona que te devuelve el dinero entonces, lo único que tienen que abonar son 30 dólares al principio y 300 pesos mexicanos en total hace más o menos unos 50 dólares que es lo que van a gastar contra 250 o 300 dólares que sale el pasaje de México a Cuba entonces, bueno, es prácticamente no es gratis, te dicen que es gratis porque tenés que pagar esos 50 dólares pero bueno, es un gran ahorro, digamos porque si no tendrías que pagar lo que sale más estos otros 50 dólares así que básicamente lo que pagas son impuestos y otro tipo de cosas, o sea, el pasaje es gratis entonces, bueno, una vez que llegas ahí entregas las maletas de ahí, bueno, hay un par de opciones desde el aeropuerto consejo mochilero número uno ahí son carísimos hay un taxi que te va a cobrar 30 dólares 25, 30 dólares para ir hasta la Habana Vieja vamos a hacer un paréntesis hay dos monedas está el CUC que es el peso para turistas que es equivalente al dólar y el peso nacional que es la moneda que utilizan los cubanos el CUC como decía es un dólar un CUC y un dólar son 25 pesos nacionales entonces la recomendación número uno ahí en el aeropuerto cambiar hagan un cálculo más o menos de lo que van a gastar en los días que van a estar y lo que van a gastar en hospedaje mayormente el hospedaje se abona en CUC o sea en la moneda para turistas nadie te va a recibir nacionales, digamos para pagar el hospedaje así que les recomiendo que hagan una contabilización más o menos de los días de cuánto van a gastar y cambian una parte en CUC y la otra parte en peso nacional para tener de las dos monedas porque para comer para moverte para moverte en algunos buses o taxis o demás se utiliza bueno se utiliza si quieren ahorrar van a utilizar el peso nacional entonces punto número uno bajan del aeropuerto cambian en el CADECA el CADECA es la casa de cambio que hay ahí en el aeropuerto que son las únicas casas de cambio que hay en todo Cuba la misma marca digamos hay una CADECA una casa de cambio en cada ciudad no hay muchas o sea que hay una por ciudad así que la recomendación es cambiar todo ya directamente en el aeropuerto para no andar buscando las casas que a veces es complicado encontrarlas entonces cambian todo y si si se quieren ahorrar el taxi que les cobra 30 o 25 CUC o sea dólares a la Habana Vieja la recomendación mochilera es salen del aeropuerto caminan hacia una rotonda la van a ver ahí preguntan a dónde está la rotonda es una rotonda más o menos grande salen afuera y tienen que tomarse una guagua azul la guagua acá le dicen a los buses a los colectivos a los bondis al bus le dicen guagua se toman fuera de la rotonda se toman una guagua azul así digan la guagua azul cualquier cosa preguntan por la guagua azul que les va a salir un peso nacional que es nada hasta la avenida Bollero se la toman se la toman hasta la avenida Bollero en la avenida Bollero se tienen que tomar el P12 o el P16 es otra guagua nada más que este es en medio de guagua azul es P12 o P16 hasta el Capitolio si que también le sale un peso más si es súper bueno 30 dólares contra un peso que son centavos de centavos de dólares nada se acuerdan que un dólar son 25 pesos nacionales o sea que un peso no es nada entonces bueno con eso ya llegan muy muy económicamente hasta la Habana Vieja en la Habana Vieja van a llegar ahí al Capitolio se bajan al Capitolio y bueno pueden utilizar el lugar que yo les recomendaría que es el que yo usé si son si están solos o si es una pareja pueden parar donde yo paré que es la Dira ya les voy a dejar bien la dirección para que se puedan ubicar y veré de marcarlo en algún mapita porque no es fácil es bastante grande la Habana Vieja entonces medio para arriba son todas las calles iguales entonces bueno ya se los voy a marcar bien ahí Yadira les cobra entre 10 y 15 CUC por noche a mi me está cobrando 10 CUC porque estoy yo solo tal vez si yo en una pareja les cobre 20 o 15 pero siguen siendo 10 por persona la verdad que Yadira es una genia una genia total muy 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 buena gente muy muy amable un amor la verdad que un amor Yadira vive con su hijita una nanita tiene su cocina ahí ella te deja utilizar la cocina si quieres que eso también es muy raro porque por lo general nadie te deja usar la cocina acá ahí ella bueno el agua es cara entonces ella ahí te hierve el agua la filtra porque tienen para filtrarla y te la ponen en la heladera te la congela y te llevas unos bloques de hielo para salir a caminar y tener agua fría todo el tiempo eso eso está buenísimo porque te ahorras un agua acá te puede salir 50 pesos nacionales o sea unos 2 dólares entonces bueno son si son mochileros y son ahorradores como yo esos 2 dólares es una gran ayuda entonces ahí tienen el dato de Yadira si no al lado está el cita que cobro un poco más a veces ya les cobra 25 cuc a lo mejor pero bueno es otra opción yo les voy a dejar varias opciones ahí en la Habana hay mucho para recorrer mucho 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 para recorrer yo les recomiendo que se tomen 2 o 3 días como mínimo para conocer porque es interminable donde enfoques la cámara hay una buena foto hay un buen video es realmente increíble es increíble es increíble es un museo lleno de autos antiguos las casas muchas en ruinas prácticamente otras en mejor estado en el centro histórico está más turístico entonces están más arregladitas hay restaurancitos y cosas así pero si uno camina un poquito afuera se ve todo bastante más destruido pero es muy seguro yo andaba con la cámara de fotos el trípode en la mano en el medio de la oscuridad en la noche es muy tranquilo pueden andar muy tranquilo que nadie los va a saltar nadie va a venir a encañonarlos acá es muy seguro entonces pueden andar tranquilos hay mucho mucho como lo digo para conocer el malecón también es gigantesco son como 8 kilómetros o más para conocer después yo fui también a Vedado Vedado es otro barrio que está en La Habana donde bueno ya es distinto hay casas más grandes hay vas a ver más verdes no están ciudad digamos La Habana es casi parece que estás en una villa por momentos o sea porque se ve feo no se ve lindo al ojo al que estamos acostumbrados se ve lindo a nivel fotográfico a nivel turístico por así decirlo pero no por un momento vas a pensar que no está seguro pero no pasa nada entonces bueno la recomendación es de ahí ir a Vedado en Vedado pueden ir a Vía Azul en Vía Azul ahí si quieren salir ya de La Habana Vía Azul es la única empresa turística de transporte que hace recorrido y hay que pagar en CEUCE por ejemplo de acá de La Habana Trinidad donde estoy ahora les cobra 25 CEUCE pero si quieren usar ese medio tienen que hacerlo uno o dos días yo diría dos días de anticipación porque se acaban rapidísimo son muy pocos los colectivos que tienen y se agotan muy rápido los lugares entonces yo como estoy con otros dos chicos ahí como les contaba una segunda opción es tomarse una máquina que son esos autos antiguos que son como taxis que te cobran un poquito más te cobran 30 CEUCE pero también son mucho más rápidos y bueno y es un poquito más pintoresco que ir en un bus que todos los días te puede tomar un bus acá vas en un autante son como 400 o 500 kilómetros atrás de Trinidad nosotros salimos hoy como a las 8 y media de la mañana y llegamos acá como a las 2 y media una el viaje es tranquilo y relajado no hay mayores problemas y bueno una vez acá en Trinidad también hay mucho para conocer pero bueno eso ya lo dejaré para otro video entonces bueno en La Habana las recomendaciones son del aeropuerto la guagua azul lo que yo les conté eso es para ahorrar después para comer también pueden hay muchos lugares turísticos que te van a cobrar por comida 10 CEUCE o sea 10 dólares pero vas a encontrar ventanitas ahí que te venden en moneda nacional pizzas por 10 pesos nacionales 10, 15 pesos vas a encontrar algún platito de arroz con pollo o algo económico así también por 10, 15 hasta 25 pesos que es un dólar o sea que se puede comer por muy poco dinero simplemente hay que salir un poquito de las zonas turísticas de las calles principales del turismo y vas a encontrar no se preocupen como les dije es muy seguro pueden caminar por cualquier lado no hay problema así que creo que esto es una constante estoy viendo que acá en Trinidad también se puede comer igual acá Trinidad es mucho más turístico y mucho más caro todavía pero igual saliendo yo hoy salí me caminé como 10 cuadras hacia afuera y encontré cosas para comer muy muy económicas entonces bueno para comer pesos nacionales y busquen ventanitas que están en las casas así unas ventanitas chiquitas como si fuese un kiosquito ahí van a encontrar muy poca variedad de cosas pero van a poder comerse una pizza yo estoy comiendo pizza casi todo el día porque es lo más barato pero bueno se puede se puede hacer la la mochilero ahorrar lo más que se puede una cerveza te puede salir dos CUC dos EUC dos dólares puedes encontrar por uno con 50 si caminas un poquito te las venden en pesos nacionales también afuera a 25 pesos 30 pesos que es más o menos lo mismo y bueno comida y cerveza agua está más o menos 45 o 50 pesos tengan siempre agua porque se camina mucho traten de venir con calzado super cómodo el calzado más cómodo que tengan ropa cómoda porque aparte de esto de que traes la valija solo tú te puedes venir con una mochilita con una mochila la que te llevas a bordo así que no te puedes traer muchas cosas no te puedes traer carpa no te puedes traer la bolsa a dormir porque tienes que traer esas valijas que traes con ropa y cosas de México entonces lo que te alcance en la mochilita yo estaré vestido con más o menos igual todos los días así que los videos me van a ver vestido siempre igual pero bueno es lo que hay así que bueno eso son por ahora los tips cualquier cosa me pueden dejar los mensajes aquí en el mismo video los que quieren ir y preguntarme alguna cosita intentaré responderlo puede que me haya olvidado de contarles algo ya lo ampliaré en algún otro video así que bueno ahora vamos a conocer un poquito Trinidad y después les contaré sobre Trinidad si? paso a paso nos vemos y